Muchas gracias compañeros, así es como lo anunciamos más temprano tenemos más reacciones por parte de ASJ y en este caso con Lester Ramírez y es que se ha anunciado por parte del gobierno de la república que no se ha podido llegar a acuerdos para poder renovar este convenio. ¿Qué implicaciones tiene para nuestro país? Bueno, yo creo que hay que conocer de que también este es un proceso de negociación, lamentablemente no se llegó al consenso, no hay acuerdos. Entonces, según entiendo el gobierno y la representación del gobierno quería hacer cambios de fondo, la OEA obviamente no era un tema que ellos consideraban oportuno, es decir, aquí hay temas que están en juego que son muy importantes para el combate a la corrupción como es la UFESIC del Ministerio Público y esto yo creo que es la manzana de la discordia en este momento, desde nuestras trincheras hay que seguir apostándole a estas instancias, hay que fortalecerlas, toda la inversión que ha hecho tanto la OEA, el gobierno de los Estados Unidos que es el principal financiista, tiene que quedar a esta institucionalidad, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir dando resultados. Si algunas personas o algunos sectores salieron perjudicados es porque algunas de estas personas han y están acostumbradas a beneficiarse de los recursos públicos y yo creo que eso ya debe parar en el país, tenemos un país con enorme, enorme problemas de pobreza, problemas de inseguridad y todo esto, todo esto está circunscrito a la gran corrupción que tenemos. Si nosotros como país, como Estado pudiésemos tener los recursos y evitar que estos fueran robados en corrupción, tuviésemos una inversión mucho mejor en educación, en salud, en obras de infraestructura. Entonces sabemos que la corrupción es el centro de los problemas que tenemos nosotros en este país. Por la corrupción se pierde esperanza en que el país pueda salir adelante, por la corrupción mucha gente decide migrar irregularmente. Entonces yo creo que al pueblo hondureño los invitamos, los exhortamos, sabemos de que todos tenemos problemas, sin embargo la corrupción es un problema que a todos nos compete. Así es. Y por último, ¿qué pasará en este caso con la OFECIC una vez que ya, si no se renueva por completo la misión? Mire, yo creo que es muy importante reconocer que la OFECIC es parte del Ministerio Público, es parte de la institucionalidad, no se puede desaparecer así nomás, ya tiene un marco legal, fue constituida a través de un procedimiento interno del mismo Ministerio Público. El mismo gobierno de Estados Unidos le ha dado mucho apoyo a la OFECIC y le va a seguir dando apoyo a la OFECIC. Entonces yo creo que es un tema que la institucionalidad del Ministerio Público, el mismo fiscal general, Oscar Chinchilla, debe apostarle y debe defender como parte de su legado que quiere dejar, no solo como fiscal general, pero como un hondureño. Muchas gracias. Lester Ramírez de ASJ pronunciándose al respecto de lo que también se anunciaba más temprano. Con este informe en cámaras de mi compañero Manuel Rojas, les informo de Irvana Velásquez.